Una importancia fundamental que nuestra universidad sea gratuita gracias a aquellos o a aquel, a Juan Domingo Perón, que en el año 1949 pensó primero una constitución inédita para su época, que planteaba la educación como derecho, entre muchos otros derechos que tenían que ver básicamente con el desarrollo del país y con el crecimiento y desarrollo también de las personas. Y de la comunidad. Y en ese contexto se decretó la gratuidad de la enseñanza. Esto hace que hoy, bueno, muchos antes, yo por ejemplo, que soy hija de la universidad pública, y tantísimos otras y otros, yo pertenezco a la Universidad Nacional de Urlingham, y veo todos los días los chicos que vienen a la universidad porque tienen una universidad cerca de sus casas y porque la universidad es gratuita, y que sea gratuita no quiere decir que nadie la pague. La gratuidad implica inversión del Estado, y implica que hay que pagar esa educación, pero quienes las pagamos no son en forma directa quienes acceden, sino todo el pueblo a través de nuestros impuestos y de nuestras contribuciones, hacemos que la universidad pueda ser gratuita. Por supuesto, en los últimos años hemos tenido un retroceso enorme en términos de derecho a la educación. Si bien se ha conservado la gratuidad, también se ha puesto en cuestión. Y hoy es un tema de discusión, cuando hace unos años no lo era. Hace unos años pensábamos qué más necesitamos para que los chicos y chicas de los sectores populares y los sectores trabajadores puedan acceder a la universidad. Y la respuesta era más becas, progresar, becas de apoyo en apuntes, acompañamiento a las trayectorias, bueno, y un montón de posibilidades que ofrecíamos las universidades para que los chicos pudieran estar adentro de la universidad y aprender con calidad, ¿sí? Y bueno, esto hoy se hace cada vez más difícil a partir de la situación crítica que vive nuestro país, a partir de las políticas de este gobierno de Cambiemos, que ha dejado a nuestra sociedad y a nuestra comunidad en una situación realmente de devastación, ¿no? Y casi diría tragedia. Bueno, esto hace que la gratuidad no sea suficiente, justamente. Sí, por supuesto, absolutamente necesaria. Pero lo que se requiere para que todos y todas puedan estar en la universidad aprendiendo son políticas y un Estado muy, muy fuerte para hacer lo posible, ¿no? Teniendo en cuenta los derechos ganados y los que quedan por ganar y el esfuerzo que hacen los docentes día a día, ¿cómo califica la educación de este año? Desastrosa, desastrosa la de estos últimos años, ¿no? Hay que hablar por ahí de procesos. Estamos viviendo un proceso de regresión de derechos, que no se ve solamente en la universidad, sino que se da también en los niveles de educación obligatoria, del sistema educativo. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires y se han caído los techos de las escuelas y las paredes de las escuelas de nuestros chicos están electrificadas y tenemos pozos ciegos en el medio de los patios donde los chicos juegan, digamos, ¿no? Esa es la situación, por eso muchas veces yo hablo de tragedia, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional con un retroceso del Estado Nacional muy fuerte en términos de políticas, se ha anulado la paritaria nacional docente que permitía que hubiera una negociación y que de algún modo planteara una base, un piso salarial para todas las provincias de nuestro país, bueno, todo eso ha quedado otra vez, y además fondos para poder apoyar a las provincias que estaban en peor situación económica y financiera, bueno, todo eso ya no lo tenemos a partir de la anulación de la paritaria nacional docente, y bueno, y esto se empieza a ver también en las provincias con las dificultades de pagar los sueldos y los salarios docentes que además cada vez que se ha deteriorado el poder adquisitivo y cada vez valen menos, ¿no?, en el enorme proceso inflacionario y creciente que se viene dando en los últimos tiempos.